Bienvenidos a mi canal Hoyas del Sur. Mi nombre es Juan Antonio y hoy vamos a hablar de la olla de hoja de corazón, la olla Kerry. Se acerca el día de San Valentín y ahora es muy fácil encontrar en los piberos unas macetitas donde venden una sola hoja como esta metida en el sustrato, que incluso echa raíces. Pero no podéis esperar que de esa hoja salga una planta en la mayoría de los casos. Antes de yo tener estas dos plantas, yo me fijé en una de esas macetitas, cuya hoja original era esta, en que había un trocito de tallo que se veía que salía del suelo. Y pensé, si hay un trocito de tallo, hay un nudo y podrá salir una planta. Efectivamente, al cabo de dos o tres meses, me salió esta planta. Sin embargo, aunque os digan en el vivero que sí que va a salir una planta, tened en cuenta que en la inmensa mayoría de los casos no va a ser así. Para conseguirlo, tendréis que cortar un esqueje de vuestra planta justo por debajo de la hoja y justo por encima de la hoja, que incluya el nudo. Porque en el nudo es donde están los tejidos celulares a partir de los cuales puede crecer una nueva planta. Y así conseguiréis una como esta. Espero que os haya gustado este vídeo y me deis un like. Y nos veremos en el próximo vídeo. Hoy hasta el sur.